La mañana de este jueves se registró un choque entre dos automóviles, que dejó como saldo una mujer lesionada y cuantiosos daños materiales. El encontronazo tuvo lugar en las calles de la zona centro de esta ciudad de Zamora. Al respecto, se supo que el percance ocurrió cerca de las 8.20 horas en la esquina formada por las calles Pino Suárez y Amado Nervo, hasta donde se movilizaron los paramédicos de la Cruz Roja, quienes auxiliaron a la señora Gabriela Zeta, de 40 años de edad, y la canalizaron al Hospital Regional por su adecuada atención médica. Trascendió que entre las unidades involucradas están un auto Chevrolet tipo Chevy de color gris, con placas MSJ8889 del Estado de México, y un coche Nissan de tipo March de color blanco, con matrícula JSG8169 del vecino Estado de Jalisco. Los elementos de tránsito municipal se encargaron de abanderar el área y agilizar la vialidad para evitar otro accidente, así como de realizar los peritajes correspondientes a fin de determinar responsabilidades. Ya por último, los automotores siniestrados fueron retirados por el personal de las grúas Zamoranas, quienes las llevaron a un corralón oficial, informó para el 113 Los Más Cervantes.